Es que yo cojo siete y tú ocho y nueve, no vas a jugar ventaja a mí. Los primeros, ahora leíste el paso, leíste duro, veinte. Yo le estoy dando duro. Veinte, dije. Duro es eso, que yo salga así. Veinte, dije. Veinte, entonces, bien. A mí le dije. Veinte, yo le dije a la puerta para que se fuye de él. Eso que hice. ¿Cuánto? Treinta y tres. Treinta y tres. Ve, tiene treinta y tres. Treinta y tres. Treinta y tres. Y trece que ya brinda. Sí. ¿Ahora? ¿Cómo yo voy a decir que tú no vas a ir? ¿Cómo yo voy a decir que tú no vas a ir? No, pues yo estoy diciendo para que te cuesta el caso. No, yo no lo conozco. No, yo no lo conozco. No, yo no lo conozco. Pero ahí está la caja, veinte. Otra ley, ¿sabes? Vamos. Yo no lo conozco. No, está bien. No, no. No, no. Sí. Ya, güey. Lo pezó, tú y yo atrás. Está bien. Oye, un chivo y dos, no puedes levantarme las piezas. Es un chivo. Tú piensas. Tú piensas. Que te délo. Hijo de tu matita madre. Pero que tú piensas. Tú puedes coger diez pinches, coño. Tienes que hacer que te saque uno y dos deje la ahí. Está bien, no me das. Ahora me das, coño. En cuatro estamos jugando. Usted tiene que poner que... Tienes que poner que... Es un chico. Entra pareja Estas mal a la patrón. Tienes que tener que poner que... No te cuento. 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 ¡Suscríbete al canal!